En una ocasión Jesús vino donde Juan para ser bautizado por él, mas Juan se oponía y Jesús le dice hazlo para que así se cumplan las escrituras. Al subir de las aguas los cielos se abren y Jesús ve el Espíritu de Dios que desciende como paloma y venía sobre él. La Biblia enseña de que Dios cabalgó en la espalda de un querubín. Como la lluvia se derrama de la montaña hacia el mar. He derramado hoy mi vida buscándote con ansias. Aquel que ama mi alma sobre alas de paloma. Sobre alas de querubes. Ey, cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Sobre alas de paloma. Sobre alas de querubes. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Sobre alas de querubes. He de correr hasta tus brazos y refugiarme en tu regazo. Recibe hoy mi canto sobre alas de paloma. Sobre alas de querubes. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Sobre alas de paloma. Sobre alas de querubes. Sobre alas de querubes. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Recibe mi adoración, Señor. Recibe la que surge de lo más profundo de mi alma. Sobre alas de querubes. Vamos, cantemos sobre alas de paloma. Sobre alas de querubes. Sobre alas de querubes. Sobre alas de querubes. Sobre alas de querubes. Ay, ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero. Dile que te desespero. Sobre alas de paloma Ve y cuéntale Ve y cuéntale Que le amo Que yo por él me muero Por él me desespero Sobre alas de paloma Sobre alas de paloma Ve y cuéntale, cuéntale, cuéntale Ve y cuéntale Dile que le amo Que yo por él me desespero Díselo, díselo, díselo A Dios Que el mundo entero te traiga Alabanza sobre alas de paloma Gracias Señor Que aunque yo no soy digno Tú la recibes Díselo, díselo, díselo Díselo, díselo Díselo, díselo Díselo, díselo Díselo Gracias.